Karen, ¿ahora qué rayos trajiste a la casa? ¿Puedo tocarlo? Uy, mejor no. Este juguete está muy, muy raro. Hmm, parece de verdad. Lo toco, sí, no, sí, no. Hmm, huele raro. Mejor bañalos. Está tan chiquitito. Es esponjocito y suave. ¿Lo puedo morder? Mira, Karen, es una pelotita con pelo. No confío en ellos. Se ven demasiado tiernos para ser verdad. Mejor devolvamos ellos. No confío en mente. Mejor galego. collegeo. ¿Qué? Abril lead. coefficiente. Lo fiel. Lo fiel.